Es complejo. Se podrían evitar muchos accidentes si los conductores de transporte público y de transporte privado lo hicieran con cuidado y precaución. Esos accidentes donde quiere uno superar el alto que ya viene está uno en verde, viene la preventiva y quiere uno en preventiva cruzar la avenida cuando se asocia con otro que viene en alta velocidad en el cruce y quiere cuando ya viene el rojo ganarle a la preventiva y vienen los choques. Entonces, es producto de la imprudencia de los doce, de los doce.